¿Cuál es el sueño de las familias guayatunas? Por dos habitaciones, por su cocina, por su baño, por su hall comedor, tanque de almacenamiento, pozo séptico, completamente terminado, materiales de excelente calidad, para con ello garantizarles una vida digna. Las personas que se veían afectadas porque donde tenían su vivienda estaban corriendo riesgo por movimiento de tierras, por diferentes circunstancias, debieron ser reubicadas en este sector. Y qué satisfacción más grande para este servidor como alcalde, para este equipo de trabajo, poder hacer la entrega de una vivienda digna. Les hago entrega formal el día de hoy de su vivienda. Espero que la disfruten, la cuiden, que la utilicen de la mejor manera para que tengan ese bienestar y esa dignidad que se merecen como guayatunos, como comunidad. Y a nombre de la administración, a nombre del Honorable Consejo Municipal que el día de hoy nos acompaña prácticamente en pleno, decirles a ustedes que de eso se trata trabajar por la comunidad, de eso se trata trabajar por las personas de este hermoso pueblo. Gracias Dios primero que todo por darme la posibilidad de haber sido alcalde de Guayatá y gracias a todos ustedes por haberme permitido poder trabajar y hacer estas entregas que el día de hoy estamos realizando. Dios los bendiga y disfruten su casa. Buenos días, gracias Señor Jesús por este día maravilloso, por esta sorpresa, por este regalo tan grande que me ha dado, nunca me ha dado un regalo tan grande y tan bonito de cumpleaños como el que es mi casa. Años que llevaba, menos dicho así, más de 20 años que estaba esperando mi casa cuando mis hijos estaban pequeños, sufriendo en tierra, en el piso, ya que se caía, bueno, goteras de todo. Y he logrado ese sueño, gracias a Dios y al señor alcalde, a la Administración Municipal de Guayatá, a todos los concejales, amigos que nos han colaborado. Es un sueño que de verdad es inmensamente grande, esa alegría que se siente en el corazón de tener mi casa nueva, gracias al señor alcalde y a todos los concejales, todos los que han intervenido. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ha ayudado, nos ha colaborado aquí, al doctor Benjamín, que muy agradecidos por la colaboración con esta casita para nosotros aquí en familia. Que Dios me les bendiga, que muy agradecidos. Estamos altamente agradecidos con Dios, con la vida, con la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde, el doctor Benjamín, porque nos dan la oportunidad de tener vivienda propia, una vivienda digna, una vivienda muy bonita y además que la estamos esperando con muchas ansias para compartirla con nuestros hijos. Estamos muy agradecidos. Buenas tardes para todos, especialmente aquí al doctor Benjamín, alcalde aquí en Guayatá, agradeciéndole por mi casita y aquí para mis cosas, que hace más de 10 años estaba esperando y mi buena madre, aquí agradeciéndole al doctor Benjamín y aquí está, con mis hermanos, con todo. Y a mis papás que me regalaron un anotecito para tener mi casita, estoy agradecido también y a todos ustedes que me han colaborado. Muy agradecido con el señor alcalde, la Administración, por la casita que nos han dado, de verdad que eso pues va siendo como falta, pero bueno, vamos, muy agradecido, muchas gracias. Buenas tardes, agradecerle al alcalde, a todo su gabinete, a la Administración Municipal, pues porque estábamos esperando desde hace tiempo nuestra casa y pues gracias a Dios, pues salimos favorecidos por el proyecto de las casas, entonces pues agradecerle al alcalde. Muchas gracias. Gracias al señor alcalde que nos colaboró, la Administración del Municipio de Guayatá, los concejales, todos en medio que nos colaboraron con la casita. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, mi Dios, les doy muchas gracias a todos los que me colaboraron, me ayudaron, que no tenía cómo vivir en mi casa. Muchas gracias al señor alcalde, a los ingenieros, muchas gracias. Mi Dios los bendiga y los ilumine por esa obra que me hicieron. ¡Olea Jungle!